Vamos a revelar que llegara un ángel me levante y que me mire Y ahora sí, vamos a revelar las muellas de la Torre Y decimos, una, dos, tres Muchas gracias, muchísimas gracias Es un placer estar ya plasmando manos en esta plaza Donde hay tanta gente tan importante que admiro y que respeto Y de verdad, muchísimas gracias por esta bonita labor que hacen de reconocernos a nosotros De esta forma, le entregamos todo a la gente todos los días Muchísimas gracias